Hola Peques, soy Lola Temprado y está en Naturalmente Lola. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a hacer un detergente para ropa blanca, super potente, con una eficacia brutal y que es especial para aquellas prendas que queremos que mantengan el blanco blanco, ideales también para aquellas prendas que con el tiempo se han ido amarilleando y perdiendo ese blanco impoluto que tenían cuando las compramos de nueva. Arranca las manchas impresionantemente bien y bueno, super económico de hacer. Necesitamos los siguientes ingredientes, escamas de jabón, yo los compro de esta marca porque me gustan, pero cualquier otra vale, vaso, batidora, bicarbonato sódico, vinagre de limpieza, cloro o lejía, suavizante, cualquier detergente en polvo, agua caliente y un recipiente con capacidad suficiente como para hacer el primer paso de nuestra mezcla. En el caso de que no tengáis las escamas de jabón, podéis utilizar jabón rallado, cualquiera que tengáis por casa o que podáis conseguir en el supermercado. Ponemos un vaso de este y ahora el de polvo vamos a poner dos vasos. El bicarbonato yo lo compro así, en paquetes de kilos, lo podéis adquirir en el supermercado, en el área de limpieza, en droguería o incluso en farmacias también. Le pongo un poquito más de medio vaso. Ahora añado suavizante, me da igual la marca, cualquiera de ellos es bueno. Yo he terminado con un bote y voy a echarle hasta completar el vaso de otro. Los dos aromas me encantan, o sea que la mezcla de los dos es estupendo. Y ahora voy a ponerle lejía, en algunos países vosotros le llamáis cloro, para blanquear la ropa. Le pongo también un vaso. En caso de no encontrar el cloro, ponéis el doble de bicarbonato y de vinagre. Y ahora con mucha precaución, voy mezclando para incorporar todos los ingredientes. Y añado un poco de agua caliente. Con el fin de que las escamas de jabón se deshagan con el calor. Y además se fundan con el resto de los ingredientes que hemos puesto. Y voy a hacer una masa, una pasta clarita. Voy a añadir la totalidad del agua que tengo en la jarra, que son dos litros. Y en el segundo paso añadiré otra poca más. Ahora voy a batir 3-4 minutos aproximadamente. Una vez pasado este tiempo, aparto ya la batidora y viene un paso importante. Le voy a poner el vinagre blanco de limpieza. Lleva como un vaso aproximadamente. Podéis ponerle un poco más, no importa. El vinagre siempre viene bien. Yo después añadiré un poco más. Y observad lo que pasa. En cuanto le echo el vinagre a poquito, se produce la efervescencia. Eso es porque al tener el bicarbonato, reacciona con el vinagre. Y genera lo que sería un tipo de oxígeno activo. Muchos limpiadores para lavadoras que nos venden, pues ya lleva esto incorporado y el efecto es... Tener que tener cuidado porque mirad lo que ha pasado. Se me ha ido por la fuerza que tiene. Esto es una de las cosas que le dan el efecto ese tan potente que tiene este detergente. Esperamos que se vaya un poquito la espuma y añadimos el resto del vinagre que nos ha quedado. Vuelvo a meter la batidora. Y ahora ya mezclo todo un par de minutitos más. Pasado este tiempo, dejo reposar. Así está. Pasada media hora. Veis que ya se está formando una capa cremosa por encima. Echa un olor impresionante a limpio, a ropa fresca, recién lavada. Bueno, de verdad el olor me encanta. Es maravilloso. Aquí ya lo tengo después de una hora y media aproximadamente. Ya está empezando a coger cuerpo. Y he vuelto unas cuatro horas después y ya mirad, casi queda la cuchara de pie. La capa se está haciendo cada vez más dura, más apretada y abajo está quedando cada vez menos líquido. Se está concentrando muchísimo el detergente. Y cuando ya quiere esta consistencia así como de un helado a medio descongelar, le meto de nuevo la batidora. Hasta conseguir que se deshagan todos esos grumitos que quedan. Y bueno, conforme va pasando el tiempo, se va concentrando cada vez más. Por lo que tengo que añadirle más agua. Yo en este caso le añadió casi litro y medio más. Por lo que me sale un total entre 5 y 6 litros de jabón. Una vez terminado de hacer y envasado. Lo podéis echar en una garrafa grande o en botes individuales como hago yo para tener un mejor almacenamiento. Hemos conseguido un detergente cremoso para lavar la ropa a mano o en la lavadora. Ahora, repito, tiene que ser para ropa blanca, lo que se considera una colada de ropa blanca. Toallas, sábanas, ropa interior, calcetines, sábanas, para cortinas. Para cualquier cosa que tolere el cloro o el blanqueador es una maravilla. Vais a ahorrar mucho dinero porque ya estáis viendo que salen casi 6 litros de líquido. Y es muy económico los ingredientes que llevan. Son súper baratos y sobre todo, sobre todo, lo bueno, buenísimo que es. Desinfecta, desodoriza, por lo que es ideal para lavar zapatillas de tipo deportivo. Incluso lo podéis utilizar como limpiador casero. Para limpiar los pisos, los suelos, para azulejos, para cuartos de baño. Cualquier cosa que toque este detergente os va a dejar una limpieza absoluta. Probarlo y ya me contaréis. Espero que el vídeo os haya gustado. Os pido que lo compartáis en vuestras redes sociales para que el trabajo se difunda. Y os mando muchos besitos, besitos, besitos. Y hasta el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.